Y de esta manera es como despiden al actor Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito en Villahermosa, Tabasco. En el último adiós de Octavio, pudieron estar su familia, amigos y medios de comunicación y sus restos estarán en la ciudad donde él nació, que además cabe señalar, ya faltaban tan solo unos días para su cumpleaños. El cuerpo del actor fue sepultado con la playera de su equipo favorito, el Cruz Azul, y mientras se encontraban en el lugar, sonó la canción de Juan Gabriel, Amor Eterno. Octavio fue velado durante el sábado en una funeraria ubicada en el Estado de México, para después ser trasladado a Tabasco, lugar en donde fue sepultado este lunes 1 de noviembre. Esta información también sería informada por sus familiares. El féretro fue llevado en una carroza fúnebre hasta uno de los patios del recinto memorial, y donde fue despedido con más de un minuto de aplausos. Hay que señalar que el cuerpo de Octavio Ocaña llegó desde la Ciudad de México a Villahermosa el domingo 31 de octubre por la noche, y fue recibido por muchísimas personas que lo acompañaron en caravana hasta el recinto memorial. Como se había mencionado, el padre del actor permitió el acceso a los medios de comunicación al sepelio de su hijo, pues sabe que Octavio fue una persona muy importante y querida, además que los medios han estado muy pendientes de todo, pero únicamente pidió no entrevistar a los familiares del actor durante el entierro, con muchos sentimientos encontrados. Ana Lucía, quien era madre de Octavio, se despidió de él y envió un conmovedor mensaje. Hasta luego mi amor, allá vamos contigo, mi rey, espéranos, espéranos papito chulo, gracias por tanto amor para todos, gracias papito, como los grandes, como los campeones, rey con corona, mi cielo, amén. Fueron así las palabras para despedir a su hijo. Quien era su novia después de la última despedida, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje de despedida para Octavio Ocaña. Hasta pronto mi amor, vamos a echarle ganas a todo esto por ti, para ti. Siempre sí, siempre tú, siempre nosotros. Te amo Octavio. Así escribió. Por otra parte el padre de Octavio señaló que por el momento no le importan las investigaciones, ya que solo quería sepultar a su hijo, pero reconoció que no se quedará de brazos cruzados y buscará pues que se haga justicia. Recordemos que Octavio perdió la vida el pasado 29 de octubre a sus 22 años, quien fue encontrado aún con vida en una camioneta en el Estado de México, después de un seguimiento que tuvo con las autoridades y al parecer, y debido al choque que tuvo, pues el equipamiento de seguridad restringida que llevaba, sin querer tuvo una descarga que lo alcanzaría justo en su cabeza y según sería por esto que perdió la vida. Esta es la información que se ha manejado sobre el suceso, sin embargo hay otras, pero las autoridades siguen con la investigación. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.